Accelerate, baby Tú y yo somos todos asesinos Nos matamos cuando nos vimos Ella no me sigue, yo no la sigo Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Más tú no te llenas si no es conmigo Y te encojones cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de pelas te viro Suspiro, penetrándote como un tiro Mami, voy a dártelo si me permite Cuando tú quieras que el villaco te visite Son conmigo, te espero de la elite Que te la saques no es lo mismo que ser pique Y estos bobos no te gastan el ticket Tu jure en mi cara parece un filter Mira más los ojos dentro de los fingers Más tú siempre tiramos que estés sin el que yo Estoy dispuesto pa' meterme en un lío Y después la te viro, suspiro Penetrándote para más y a más Lo saco por el Instagram Pero tú la ves con Yolen puesta en el canal Está diciendo que le duele pero no para de brincar Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Pero tú no te vienes haciendo conmigo Y te encojonas cuando yo no te escribo Te lo digas que yo no me enchulo Miro pa'l techo así de pelas te viro, suspiro Penetrándote como un tiro Yéi aéڈ Este col suami, éé Eeeh Este col suami, éé Y el maño O.C. Al trío Faya Eo dimelo Macy N.P.R. pa' Miami Y- Veneno perriarte los culones Eo dimelo N.I.T.E. Artillery Que nos volvamos a jugar